¡Vamos! El fallo del Español, 0 a 30. Bueno, 0 a 40. Bueno, estaba sacando para hacerse con el primer set. Tiene que afrontar tres bolas adversas el Español. No se ha encontrado nada cómodo Dani. Del 4 a 0, el francés ha conseguido tirar más largo, fallar menos y le está poniendo muchos apuros. Otro error de Jimeno, juego para el francés, además en blanco. Pues estamos en 5-4 desde ese 4-0 con el que comenzó el encuentro. En este 5-4 no había perdido dos saques en un mismo set en todo el partido, en todo el torneo. Daniel Jimeno Traver. Es que ha sido un partido raro, hasta el 4-0 Dani sin hacer mucho se ha encontrado con 4-0. El francés fallando mucho y de repente el francés se ha metido, Dani ha bajado y el partido se ha vuelto a igualar. Por eso con 4-0 hoy Dani tiene que haber apretado mucho más. Intentaron haber ganado ese juego. Bueno, pues esto se ha igualado muchísimo. Ahí ven a David Rubio y a Pedro Muñoz. Siendo una mezcla de preocupación y de esperanza esta final en las bodas de plata. Estos internacionales de España en pista rápida, López de Castilla y León Villa del Espinar. Lo bueno es que el sol no aprieta, se está de manera mucho más llevadera en la grada. La temperatura también es alta porque estamos en los 27 grados largos. Vamos a ver si consigue salir de ese bache en el que se ha metido Dani. Bueno, era hora de que llegara también algún fallo por parte de Mandarino porque hasta ahora todos eran del español, del francés. Un auténtico muro. Vamos a ver si comete algún fallo de más. Ni era normal todos los que ha cometido al principio y que ahora no falle nada. 15 iguales. La data de ese gira no está cómodo Dani. Otra vez la vuelta a subir la bola. Y ahí sí que es más fácil que se produzcan los errores de Mandarino. Ahora a Dani le toca sufrir, pasar bolas, aunque no le pegue tan fuerte, correr, porque no es un momento para soltar golpes con la tensión que tiene. Pues lo soltó. Lo soltó ahí Dani Jimeno. Bola de set para el español. Dos pelotas para hacerse con esta primera manga. Para Daniel Jimeno. Unas oportunidades para ganar el set. A ver si las aprovecha. No, no. Buscó el golpe definitivo el español, pero se le marchó. Tiene todavía una oportunidad más. Yo creo que pensó tirar cruzado. Al final cambió y la dio mitad de la pelota. Tiene que haberse ido cruzando. Muy buen resto ahora. Se fue, se fue. De nuevo el error del francés que llega propiciado por ese golpe alto del español que le obliga al jugador galo a golpear muy arriba. El caso es que Dani Jimeno se hace con esta primera manga por 6 a 4 en 43 minutos. Vaya un set de alternativas que hemos vivido. Aquí no. Bueno, no ha jugado Dani muy bien, pero yo creo que de cabeza ha estado muy, muy, muy bien. Porque ha pasado unos momentos muy malos. Y yo creo que lo mejor de Dani hoy ha estado la mentalidad. Más que los golpes, porque hoy es el día que peor está sacando. Y lo está sacando a base de mentalidad hoy. Pues mira, con lo que decías, un hombre que ayer por ejemplo hizo 11 puntos directos del saque. Hoy no ha hecho ni uno Dani Jimeno. Los nervios de la final, pero bueno, cuando juegan mal y tienes buena mentalidad, pues también se puede sacar. Manarino sí que conectó un saque directo. No ha habido dobles faltas por ningún lado. Tres bolas de break aprovechó Dani Jimeno de las cinco de las que dispuso. No, de las siete de las que dispuso. Dos de cuatro para Manarino. A la segunda oportunidad de adjudicarse el set. Lo consiguió Daniel Jimeno, que está más cerca de lograr la victoria más importante.